Y en estos tiempos de tanta dificultad, no solo acá en Venezuela, sino en el mundo entero, por supuesto que su preocupación porque sus familiares en Venezuela no estén desatendidos se incrementa, pero parte de esa preocupación son los recursos económicos. Yo les quiero recomendar que de inmediato, si usted no se ha registrado en American Cryptos Bank, lo haga ya, porque de esa manera usted puede enviar dinero a sus familiares en Venezuela, no importa si usted está en Estados Unidos o está en cualquiera de estos países que está viendo usted en pantalla. Usted le envía dinero de forma inmediata, así la persona no tiene que salir al banco, así usted tampoco tiene que estarse movilizando, así no utiliza usted intermediarios de que, por favor, llámate a Juan que él tiene una cuenta en el banco tal en Venezuela y tiene una cuenta aquí en dólares, le damos los dólares y entonces él, no, 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 eso se acabó. No, usted directamente, no tiene que enredarse, va a andar más enredado que Mocho tirando cohetes, no, 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 déjese de eso, directamente, ábrase su billetera virtual, ábrase su usuario en la plataforma de American Cryptos Bank, eso es muy sencillo, ahí está todo, usted pone código promocional a costa y solo por poner código promocional a costa usted se está ganando 5 dolaritos que le vamos a obsequiar. Una vez que usted se ha registrado, le dice a la persona que va a recibir el dinero que también se registre, también se gana 5 dólares y pone el código promocional a costa, abre su billetera virtual y usted va a enviar 300 dólares, agarra los 300 dólares, los saca de su cuenta a través de la plataforma, los saca de su cuenta, los coloca en la billetera virtual, de la billetera virtual los pling, se los tira la persona, la persona pling, los cancha aquí en su billetera virtual allá en Venezuela, los descarga y los pone en su cuenta bancaria y después con su tarjeta de débito hace todas las operaciones. Se da cuenta que es sencillo, no tiene que usar una tercera persona, pelearse, además ahorita todos estamos ocupándonos de nosotros mismos y si tenemos que ocuparnos de nosotros, entonces que sea directamente y no a través de intermediarios. Por eso le recomiendo la plataforma de American Cryptos Bank, ya lo sabe, desde cualquiera de los países que hemos mostrado para usted, usted puede enviar dinero, un venezolano que está en Chile quiere mandarle a su mamá que está en Portugal o el que está en Portugal le quiere mandar a Venezuela o Estados Unidos, no importa la moneda, usted puede hacer esa operación directamente de forma confiable y de forma segura. American Cryptos Bank, creciendo contigo. Ya lo sabe, no se enrede y utilice la plataforma de American Cryptos Bank y que en estos días de tanta convulsión resulta muy cómodo que frente a su computadora usted resuelva el problema. Bien, vamos amigos, antes de comenzar a leer los titulares del día, recibimos anoche un comunicado que es interesante que lo comparta con todos ustedes porque tiene un poco que ver con lo que decíamos al principio del programa, con esto de que todos somos iguales. Entonces cuando uno ve los sentimientos de solidaridad de mucha gente, uno tiene que hacerse solidario con esa gente. Vean ustedes, la cadena de supermercados sedano dice, se trata de nuestra comunidad. Mientras nuestros amigos de Versalles y La Carreta tienen que cerrar temporalmente sus salones comedores, nosotros estamos enfrentando una demanda más alta de lo normal en nuestras tiendas debido a la situación del COVID-19. Por esa razón nos hemos asociado con Versalles y La Carreta para ofrecer hasta a 400 de sus empleados puestos de trabajo en nuestros supermercados hasta que la situación esté bajo control. Esta es una colaboración que refleja quiénes somos como comunidad y como empresa. Además, los empleados pueden sentirse tranquilos ya que sus trabajos en los restaurantes los estarán esperando y una vez que la situación vuelva a la normalidad, no podríamos estar más orgullosos de apoyarnos mutuamente durante estos tiempos difíciles. Allí lo firma Javier Herrán, que es ejecutivo de Sedano Supermarket y por supuesto el muy conocido empresario Felipe Valls Jr., propietario de Versalles y La Carreta. Esto es un gesto para aplaudir, porque pudiera no interesarle, pero sí le interesa, le interesa que 400 personas que trabajan en La Carreta y en el Versalles, en sus diferentes sucursales y centrales, no se queden sin empleo y vayan a un lugar donde sí se está generando mucho tráfico de clientes como son los supermercados. Así que bravo por nuestros amigos de la cadena de supermercados Sedano. Y otra cosa, vamos a ponernos la mano en el corazón. Esto que está ocurriendo nos está ocurriendo a todos. Ya viene el 30 de marzo y hay que pagar la renta. Vamos a ponernos la mano en el corazón. Cuando muchos de los inquilinos digan, podemos negociar que te pague el mes de marzo a los que pagan mes vencido, o te pago el mes de abril a los que pagan mes adelantado de forma negociada. No digo no pagártelo, porque él también necesita su dinero y esa es su propiedad. Pero vamos a negociarlo. O lo prorrateamos, o te lo voy pagando por parte del próximo mes, este mes, para que no pierdas el dinero. Vamos a ver cómo buscar la manera de negociar. Porque si no podemos tener fácilmente, no sé, cientos de miles de desalojados, no nos pagaron la renta. El gobierno federal está trabajando, los gobiernos locales están trabajando, pero la ciudadanía también tiene que hacer parte. Esto que ha hecho Sedano forma parte de lo que las empresas pueden hacer para evitar un colapso económico mayor. Vamos a ponernos todos la mano en el corazón. Vamos a revisar la página de EBTV para comenzar con los titulares de este día. Y España registra cifras históricas por el coronavirus. Luego leemos para ustedes, presidente Guaidó dice que se debe priorizar la ayuda humanitaria a la población vulnerable ante la pandemia. Luego, gobierno de Argentina decreta aislamiento social por coronavirus. Decretada la cuarentena en California, aquí en los Estados Unidos. El tema del presidente Guaidó fue un live que se transmitió la noche de ayer y que se produjo con el doctor Julio Castro, jefe del equipo de expertos designado por el presidente Guaidó. El doctor José Martínez dice que datos por muerte por coronavirus en China no son fiables. Nada que haga un régimen comunista es fiable, mi querido doctor. A quien saludo y respeto mucho. Es un gran médico y un gran amigo. Seguimos. ¿Quiénes recibirán ayuda del gobierno de Estados Unidos en medio de la pandemia? Vean ustedes este trabajo realizado en el espacio Dígalo Aquí. El padre del diputado Juan Requesén pide claridad sobre el estado de salud de su hijo. Y cuánto dura el coronavirus en las superficies, en un trabajo que ha venido realizando nuestra compañera María Gabriela Rondón haciéndole seguimiento no solamente a una serie de recomendaciones y advertencias sobre la existencia de este virus, sino también del estado de los supermercados, de las carreteras, de los centros comerciales. Hoy amanecimos con el condado de Miami-Dade cerrado. Hoy no hay centros comerciales. Hoy no hay peluquería, ni salón de belleza, ni salón de uña, ni sala de masaje. Hoy solamente podemos conseguir farmacias y supermercados con horario establecido distinto al horario habitual. Y por favor, si no necesita moverse, no se mueva. Nosotros estamos transmitiendo este programa y aquí hay un equipo mínimo de trabajo. Y en el momento en que las autoridades digan, no se mueva nadie, pues nosotros nos las ingeniaremos para que usted pueda seguir teniendo televisión con nosotros desde un lugar que nos sirva de protección a nosotros y a nuestro entorno. porque tenemos un compromiso con ustedes. Ustedes vengan a nuestra compañera Carla Angola transmitiendo desde su casa de manera responsable. Su cuarentena, su observación a su Estado, finaliza este domingo, los 14 días, luego de que ella estuvo en el equipo del presidente Bolsonaro. Los exámenes se están haciendo, estamos esperando por los resultados de Minchi Pérez. Hay que ser responsables. Y no es que queremos decir que nosotros somos mejores. No, estamos cumpliendo con una responsabilidad y dándole un ejemplo a la ciudadanía. Seguimos revisando. Gobernador anuncia que no hay casos de coronavirus en el Táchira y la Cancillería impulsa la campaña Auxilio para Venezuela, una iniciativa del canciller designado o comisionado especial para las Naciones Exteriores del gobierno interino, el diputado Julio Borges. Después tenemos reporte EBTV en Anzuategui. Siguen restricciones del tráfico vehicular y de 36 sube a 42 los casos de coronavirus en Venezuela según el régimen. Por cierto, que había una locución entre el Bodoque, Morocotopo y ¿quién era el otro que estaba? Creo que era Reverol. Entonces decía, ¿cuántos hay? Hay 42, presidente. Ah, perfecto, 42 quiere decir 48 que vienen de Europa. ¡Bodo! O nos están engañando o no saben sumar. Y en los dos casos es horrible. El hijo de Mota Domínguez recibió tres disparos en una fiesta. Luis Alfredo Mota Domínguez es el hijo del exministro de Energía del régimen Luis Mota Domínguez. ¿Era el de Corutoelect? Abre esa nota ahí rapidito para ver qué fue lo que le pasó a ese muchacho. Luis Alfredo Mota Domínguez es el hijo del exministro de Energía del régimen Luis Mota Domínguez. Y el joven es uno de quienes no se toma nada en serio en la cuarentena nacional. Ya que a pesar de la prohibición de reuniones que pudiera ser foco de contagio, Luis Alfredo recibió tres impactos de bala en una pierna durante una fiesta en el Atillo, reportaron medios locales. El hecho se registró en el Atillo. Tras el suceso, su acompañante llamó al número de emergencias del centro de operaciones de la policía local, quienes enviaron una comisión a la residencia Altos de Villanueva, donde se desarrolló el accidente. El joven fue trasladado al hospital Domingo Luciani del Llanito, en el municipio de Azul. Bueno, no sabemos cuáles fueron los hechos que terminaron con tres tiros, pero qué hacían esos muchachos reunidos si está dicho que estaban corriendo riesgo todos los que estaban en la fiesta. Vaya usted a saber por qué le dieron unos tiros a ese muchacho. Bien, Trump anuncia que la FDA está aprobando nuevos fármicos contra el virus chino. Ya Trump le puso virus chino, se quedó virus chino. La llama olímpica llega a Japón, la antorcha olímpica llega este viernes, o llegó este viernes a Japón, en un avión especial que aterrizó en una base aérea. David Placer considera que hay más casos de coronavirus de los que dice el régimen. En el periodista y escritor venezolano David Placer fue entrevistado por Kelly Ruiz en el espacio Chic al Día. Más abajo leemos, gobierno de Salvador confirma primer caso de coronavirus con fotografía de Nayib Bukele, presidente de esa nación, se hace de conocimiento público esta noticia. En Irán cada 10 minutos muere una persona por coronavirus. Más abajo hay algo o ahí terminamos. Ahí terminamos, vamos rápidamente al Gerard, rápidamente al Gerard. Sin hogar y en peligro. Ahí tenemos el coronavirus y los desamparados de Miami. Se duplica el número de casos en apenas dos días. Se forma la Pandemic Response Fund para ayudar a la comunidad. Atendemos que es un fondo para respuesta a la pandemia que se está organizando en la ciudad de Miami y que los detalles están en la página del Gerard. En modo de supervivencia para reducir riesgo, ven ustedes a la gente en la calle con sus mascarillas, sus guantes y sus efectos de protección. Eso es lo que trae el nuevo Gerard en su primera página en el día de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.